La otra noticia que se desarrolla en el Congreso es la discusión y aprobación del articulado del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes. Ahí está Sol Suárez, Sol, ¿qué ha pasado y cómo avanza esta votación? Hola, buenas noches. Después de 10 horas de votación, 249 artículos de los 349 que tiene este documento ya han sido aprobados. Entre ellos, cosas polémicas. Por ejemplo, a partir de mayo empezaríamos a pagar a los colombianos una sobretasa de energía de todos los servicios de la luz, precisamente para salvar a Electricaribe. También empezaría a regir la reducción del IVA del 19 al 5% de los combustibles. Sin embargo, para algunos analistas esto no sería beneficioso para el bolsillo de los colombianos, sino para el gasto público del Gobierno Nacional. Definitivamente el tema polémico, la piedra en el zapato de este Plan Nacional de Desarrollo, en donde nadie se puede poner de acuerdo, es el tema pensional. Aquí les cuento por qué. Beneficios tributarios para las empresas, reglamentación de las plataformas digitales, ampliación de las rutas de la aerolínea Satena para lugares en donde hoy no llegan los vuelos, entre otros, son los artículos que hasta el momento están siendo aprobados. Pero además los colombianos, a partir de entrar en vigencia este documento, tendremos que pagar más por el servicio de energía para salvar a Electricaribe. Si no salvamos a Electricaribe, pues lo tiene que salvar el presupuesto nacional, el presupuesto nacional somos todos. La mayoría de representantes estuvieron de acuerdo con ese mayor costo a la energía, pero la piedra en el zapato de este plan son las pensiones. La mayoría de congresistas tumbaron los artículos pensionales. Pero luego de una revisión exhaustiva de la mano del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, logramos presentar una proposición para revivir estos artículos que van en beneficio. Varios artículos de estos benefician a la población colombiana menos favorecida. Sin embargo, para la oposición, esto es un tema que debe tratarse en una reforma pensional. Y lo sacamos con un argumento de hagamos una buena reforma pensional. Y otro dolor de cabeza. Los textileros están contentos porque se aprobó el incremento del arancel para las importaciones. Sin embargo, cometieron un error. No sabemos qué pasó, pero hoy lo aclaramos. Que esta propuesta es para los países con los que no tenemos acuerdos comerciales. De pasar el artículo de textiles como está en estos momentos sin esa aclaración, podríamos tener problemas con los países que hoy tenemos acuerdos comerciales. Otro de los acuerdos polémicos que se llegó aquí en el Congreso de la República es el del saneamiento a las cuentas de las EPS en el país. Borrón y cuenta nueva para estas entidades. Y así como va el Plan Nacional de Desarrollo, el Senado de la República tendría que acogerse al documento que aquí, en la Cámara de Representantes, termine aprobándose. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.